¿Qué falta tú me haces? ¿Qué falta tan inmensa? Pasaron tantas cosas Mi orgullo me venció Juré jamás mirarte Juré tal vez odiarte Juré cobrar bien caro Lo que juzgue traición ¿Qué mundo este más raro? Odiarte ya no puedo Odiós porque me has dado Tan débil corazón ¿Qué falta tú me haces? ¿Qué falta tan inmensa? Yo quiero que tú vuelvas No pongo condición ¡Gracias! 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 No es temas raros, odiarte ya no puedo, oh Dios, ¿por qué me has dado tan débil corazón? Qué falta, qué falta tú me haces, qué falta tan inmensa, yo quiero que tú vuelvas, no pongo condición. No pongo condición, qué falta tú me haces.